Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de... Qué bueno que están con nosotros este lunes. Mario, ¿por qué usted quedaste aquí? Así mismo. ¿Y qué fue? ¿No fuiste a ningún sitio? No, no, no estoy saliendo ahora mismo, pero bueno, solamente en los tours que me toca visitar diferentes destinos del país. Porque es algo que disfruto y es una responsabilidad social personal. Hoy es la festividad del Día de Duarte, de Juan Pablo Duarte, aunque oficialmente el Día de Duarte es mañana. Yo insisto, me gustaría que así como se incluyó la cátedra de Enrique Ivo en las escuelas públicas, se fortalezca más la historia de Duarte en las escuelas, en los colegios. A mí lo que me gustaría más, y estoy de acuerdo contigo, en que se dé cátedra, en que se dé un... Que se aumenten los valores en las escuelas públicas, dado que los gremios no están representando los valores a nivel de la sociedad. Y tampoco la clase política debe de acercarse más a lo que es la imagen de Duarte, esa visión de los padres de la patria que es pro-país. Hay temas que pueden ser discutidos entre usted y yo, Dome, y hay otros temas que debemos de unificarnos para lograr objetivos comunes a favor del país. Oye, debemos de fortalecer nuestra sociedad en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural, en la parte política. Estamos en una... Recuerda, Domi, que nuestro país es vía los partidos políticos que están representando a la democracia, electoralmente hablando. Y debemos de fortalecer nuestra representación. Y ese señor que tenemos ahí, es igual que Mella, igual que Sánchez, igual que Luperón, representa un ideal. La historia de este pueblo, la historia. Y la defensa de cosas tan importantes como... No la historia amarga que estamos viviendo desde hace años, desde hace décadas, desde hace siglos. Hay una historia positiva y una historia negativa, en lo cual usted debe de fajarse a trabajar para que la persona vote por usted. Ya cambió el tema, ya cambió el tema. Mira una cosa, Mario, óyeme una cosa. Domi, con permiso. Aquí hay partidos que tienen años, que tienen años, que no pasan del 3%. Pero da un minuto. Es una vergüenza. Ah, permíteme, vamos a terminar este tema, ay, Padre Eterno. Mira una cosa, quiero felicitar al Instituto Duartiano. Ah, sí. Porque el Instituto Duartiano, señores, se ha, durante muchísimos años, se ha mantenido teniendo en la memoria de todos lo que es la presencia, la historia y lo que nos dejó Juan Pablo Duarte. Esos libros con su historia, esos libros con su biografía, los edita todos los años el Instituto Duartiano, que es un instituto sin fines de lucro. Y no solamente lo imprime, no, lo lleva a los colegios, a las escuelas, lo lleva a la zona colonial, los lleva a los medios de comunicación. Así que yo quiero, un día como hoy, resaltar y aplaudir la labor del Instituto Duartiano. Tengo amigos excelentes ahí. Claro. Y qué honor que ese instituto exista porque mantiene viva la historia de Juan Pablo Duarte. Pero más que viva. Sí, óyeme, sin pedirle dinero a nadie, con sus recursos propios. Y muy mal por eso, porque debe ser apoyado 100%, porque él está jugando el rol que tienen que jugar los ciertos ministerios, porque no voy a entrar en polémica. Está jugando el rol que tienen que jugar los ciertos ministerios, y que esos ministerios tienen que decirle, Instituto Duartiano, vamos a caminar juntos. Así que felicidades al Instituto Duartiano por su labor, que hoy hace varias actividades, recordando a Juan Pablo Duarte, y a felicitar a todos nosotros, porque este líder de nosotros debe permanecer en nuestra memoria siempre. No un día como hoy, no siempre. Saquen su bandera un día como hoy. Yo espero que la gente haya sacado su bandera un día como hoy, que es también nuestro orgullo. Ok. ¿Qué más tenemos este lunes? Dime. Está la calle vacía, hay poca gente en la calle, mucha gente está en el interior. No, y que ya a partir de mañana van a comenzar los tapones, Domi. Porque la sin razón del gremio llamado ADP parece como que bajó la semana pasada. Ellos no se iban a reunir con... No, 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 ya los bajaron porque un grupo de ex dirigentes, entre ellos María Teresa Cabrera, Rafael Santos Badía, entre ellos Radame Camacho, se reunieron todos. Y lo hicieron que la persona que estaba por dividir el gremio del ADP, de los profesores, con esa sin razón y esa falta de visión y de prudencia. Entonces, el ministro actual, Rafael Furcar, hizo un llamado el miércoles, formalmente, a reiniciar la docencia presencial. Y ojalá que las universidades también asuman de manera responsable la presencialidad en sus aulas. Bueno, acuérdate que ya la UAS anunció que sigue virtual. Pero hay otras que... Por lo menos la UAS. Bueno, porque yo te voy a decir una cosa, es una manera irresponsable, porque por ahí se están economizando mucho dinero. Sí, pero tú sabes qué pasa con... Y es un gran negocio, porque a ti no te quitan la mitad de lo que tú pagas. Pero tú sabes qué pasa con la UAS. Recuérdate que la UAS es la universidad más poblada. La UAS tiene aulas que hay hasta 80 estudiantes juntos. Los laboratorios son pequeños, tiene mucha gente. O sea, yo pienso que por ahí podría ser una razón. Pero es una cuestión de operatividad, Domi. Y de poner reglas, de colocar... Pero ya el presidente lo ha dicho muchísimas veces. Claro. Aprender a vivir con el COVID. Y hablando de COVID, el 31, hay que recordar a la gente que se va a comenzar a exigir la vacuna, la tercera vacuna, para entrar a los sitios. Y yo, aunque mucha gente no esté de acuerdo con esa exigencia, señores, no es prohibiendo el paso, ni que estamos violando la constitución. No. El gobierno lo que quiere es que usted se anime y tenga su ciclo de vacunación completo. Porque el 5% tienes tú la posibilidad de adquirir el omicroma, el omicron, si tienes las tres dosis. Bueno, Domi, pero hay una realidad. Aquí hay una gran cantidad de personas que no tienen ni siquiera la primera, no tienen ni siquiera la segunda. No, la primera la tienen más de... No, la primera la tienen más de 6 millones. Bueno, ok. Y la segunda la tienen 5 y pico. Estamos... No es que estamos tan... ¿Y cuánto son la población, Domi? Sí, estamos un poco atrasados. Pero la tercera, Domi. No somos los 11 millones. Domi, perdón. Somos los 11 millones con los venezolanos y con los haitianos. Sí, bueno, pero... Aunque yo nunca he visto a un haitiano vacunándose. No es que ya no le da, prácticamente. Eso es un... Eso es otro tema que no voy a entrar en eso porque me incomoda. Yo estaba viendo una información internacional. Mira, Domi, la tercera, ¿y cuándo estamos? Espérate, a Wilkin que no suba la página. Pero óyeme, yo estaba viendo una información internacional que la gente con la sangre cero negativo era la que menos posibilidades tenía de tener el COVID. Era una investigación en proceso. No había una razón. Esa es mi sangre. Entonces, esto es una hipótesis. ¿Qué estoy diciendo? Es una investigación en proceso. Pues no, es África completa, Haití y otros países. Los médicos de la OMS estaban determinando por qué... Déjame terminar. Sí, déjame terminar. Los médicos de la OMS estaban investigando por qué razón hay gente que nunca tuvo COVID. Que nunca ha tenido COVID. Yo no he visto esa urgencia de la farmacéutica en un país como Haití. Pero que en Haití no se están vacunando. Mira, léeme ahí. Más de 6 millones, ¿quiénes son? Primera dosis, ¿verdad? Sí. Segunda dosis, 5 millones y casi 6. Y a lo tercero de casi 14 millones y pico, ¿qué es lo que dice? 1.657.487. No, la última cifra, ¿qué es lo que dice? No, eso es total de dosis. De todas las vacunas. Aplicadas, sí. Eso no se debe de contar ya. Pero son cuántos. Pero son, estamos hablando, 6 casi 7. 5 casi 6. Que sigue siendo poca. Y mira cómo cae la tercera. Que sigue siendo poca. Entonces, hay un problema, no de la población solamente, es de un todo. Entonces, el Ministro de Salud Pública reiteró esta semana, este lunes, que el 31, todos los mayores de 18 años tendrán que hacer, haber completado su esquema de ter dosis para entrar a espacios cerrados y abordar el transporte público. Pero, bien por eso. Ajá. Y eso es por decreto, Domingo. Dicen, eso es una resolución del Ministerio. ¿Y eso es por resolución? Yo no sé, pero yo estoy de acuerdo. Pero una cosa es lo que tú digas y otra cosa es la realidad. Porque mira la realidad. Indico que solo podrán mostrar tarjeta con dos dosis los que dieron positivo recientemente. ¿En el transporte público? En todos los sitios. En todos los sitios. Porque son realidades, porque muy bien, y aplaudo al Ministro de Salud Pública. Recordemos que si una persona tiene dos dosis de Sinovac, la tercera tiene que ser la Pfizer. Y si la primera fuera Pfizer, la segunda tiene que ser la Sinovac. La realidad la verdad es la verdad. Mire, y una cosa, el 31 también se vence el impuesto de circulación. O sea que si el 31, supuestamente no va a haber prórroga, si el 31 usted no anda con su tarjeta de vacunación y no anda con su placa, usted debería de quedarse como en su caso. Bueno, va a haber problema con Antonio Marte, Juan Uriere, le van a parar todo. Porque en los casos públicos... O sea, tú no quieres que la gente tenga la placa. No, Domi, Domi, lo que pasa es... No me junte la manganese con la manganese. Lo que pasa es que hablamos lo correcto, porque eso es lo correcto y es lo ideal, pero la realidad no da en la cara, no da en la cara, porque en los carros públicos están montando dos alante, que eso está prohibido por ley y nadie hace nada. Mira, Mario, yo lo que quiero y creo que debe ser así, exigir la tarjeta de vacunación. ¿Pero y a dónde? En los lugares cerrados y en transporte público. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se está haciendo? Pero es el 31, papi, por Dios. Pero es el 31, pero de aquí al 31, con un millón y pico... Pero, mi amor, le están dando el plazo a la gente a que se vaya a vacunar, Padre Eterno de la Santa Gloria. Bueno, Domi, por Dios. Pero una cosa es tener buenas intenciones y otra cosa es la realidad. Cuando hace meses atrás, meses atrás, el gobierno impuso también la tarjeta de vacunación, ¿tú lo recuerdas? Claro. ¿Qué pasó? Aumentó la vacunación. Eso es lo que quiere el gobierno, no otra cosa. De aquí al 31 se va a subir a 6 millones. Vamos a pensar que sí. No, no, porque yo soy realista. Pero a 6 millones casi estamos, Mario. No, yo estoy hablando de la tercera dosis, Domi, y tú viste lo que es, el pico se bajó. Tiene que haber una forma de que la gente se vacune. Porque si en otros países todo el mundo se está vacunando, ¿por qué nosotros estamos tan resentidos con eso? O sea, ¿qué es lo que la gente piensa? ¿Qué es lo que la gente piensa? Porque yo he oído, amigas mías, con situaciones de salud de altos riesgos, que los médicos le han dicho, póngase la vacuna, compreste su cuadro. Entonces, si usted está sano, ¿por qué usted no se quiere vacunar? Si te están diciendo que el que tiene el cuadro de vacunación completo de la tercera dosis tiene un 5% de posibilidad de contraer la Omicron, te están diciendo que te puedes... No, no es solamente la Omicron, de llegar a cuidado intensivo. Entonces, ¿por qué la gente está todavía con ese atraso de que no quiere? O sea, que alguien me explique y yo te entiendo. Hay un choque de información, Domi. Hay que decirlo. Lo que pasa es que la gente oye muchas cosas. La gente escucha muchas cosas. Pero ni los médicos están de acuerdo en muchas cosas. No, los médicos están... Ni la sierva está de acuerdo en muchas cosas con el COVID. Lo que pasa es que estamos hablando de una enfermedad que surgió ahora. Claro. Que está en proceso de investigación todo. Pero desde que yo tengo... Y también pasa de experimentación muchas cosas. Desde que yo tengo su razón, tú te estás vacunando. Desde que tú naciste. Ay, Dios, pero el virus de... Bueno, del tarampión, del tétano, todo es como una vacuna. Pero que tú naces con vacunas. También. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Es una vacuna nueva, está bien. Pero la mayoría, el mundo entero se está vacunando. Entonces, ¿por qué usted no se quiere vacunar? Vamos a ver ese tema. Con respecto al impuesto de circulación vehicular, también el 31, vence. Si usted al 31 no ha sacado su placa, su marbete, yo le aconsejo que la saque. Porque el día primero de febrero hay que andar con la vacuna en la mano. Pero mira... Y con la placa en el carro, si usted quiere circular libremente. Lo de la vacuna, ok. Pero lo del marbete, me gustó mucho que este director de impuestos internos dijo, ¿por qué no va a haber prórroga? Y así se tienen que manejar los organismos reguladores. Yo creo en eso. Está jugando su rol. Hasta hace unos días, el 65% de la flotilla vehicular del país acta para circular, ya tenía su marbete. Entonces queda un 35%. Queda todavía mucho. Mucho, pero no es que paguen impuestos. Señores, miren, ingrese a la página de impuestos internos. O llame. No, ingrese a la página. Y a través de la página, usted, con tres teclas, usted saca su marbete. Y se la llevan a su casa, el marbete. Oye, qué comodidad. Yo la saqué desde el principio por la página. ¿Ya la quitaron? Ahí está. Si usted... Ahora usted no podrá sacarla por la página. Va a tener que ir personalmente a uno de los bancos que están disponibles o... Mira, yo he ido al Banco de Reserva y la cantidad de personas pagando sus impuestos en esa área, eso está perfecto. Y yo creo en el pago de impuestos también. Pero Mario, tú sabes lo fácil que es tú ingresar a la página y con tu tarjeta tú pagar tu impuesto por ahí y te la llevan a tu casa a los cuatro días. Señores, agilícese la vida, facilícete la vida. O sea, para eso está el Internet, no solamente para buscar información y para jugar ni para chatear, también para hacer pagos y pagar impuestos. Yo lo hice facilísimo. Debemos de ser responsables. A los cuatro días te van tocando en mi casa y llevando mi tarjeta. Debemos de ser responsables con nuestros deberes. Porque así como usted exige derecho, también tiene deberes que cumplir. Yo creo mucho en eso. Y los organismos reguladores tienen que jugar su rol. No, los organismos reguladores no son para ser simpáticos. Así que si cuando llegue el 31, tenga la amabilidad de andar con su tarjeta, con sus tarjetas. Fiscalización, Domi. Y con su impuesto vehicular. Que fiscalice. Vamos a la primera pausa. Para los que están en su casa este día, los que están en su casa, los que están en un hotel, los que están preparándose para regresar a la capital, y nosotros estamos aquí actualizándole un poco las noticias de interés este lunes. Nos vemos ahora. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.